La Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín hará una telealimentón con el fin de incrementar sus reservas y seguir apoyando a las personas más necesitadas. La campaña se llevará a cabo en el Centro Comercial San Diego el próximo 3 de septiembre desde las 12 hasta las 8 de la noche. Telealimentón es la campaña de recaudación de fondos del Banco de Alimentos para hacer toda la logística de recaudación de productos, alimentos y no alimentos, desde la producción, desde la comercialización hasta llevarlo al banco, dignificarlo y entregarlo a los más necesitados. Aproximadamente 58 mil habitantes de Antioquia en condición de vulnerabilidad serán beneficiados con esta iniciativa. Si alimentas a una persona adecuadamente, tiene desarrollo cerebral adecuado, tiene las posibilidades y oportunidades más grandes. Las personas que deseen donarlo pueden hacer a través de las urnas que estarán en el Centro Comercial San Diego, por transferencias electrónicas y por corresponsales bancarios. Luquep Choco Express, sin azúcar.